¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se muere! ¡Resucita ya, coño! ¡Pesado! ¡Any last words! ¡Ay, me pica el pie! ¡Otro genio, no me digas, tío! ¡Hostias! ¡Que el genio es una putada, tío! ¡El genio es tremendo cabronazo, eh! ¿A quién está convirtiendo todo el rato? ¿A quién está convirtiendo? Está chasqueando los dedos, pero no está convirtiendo a nadie Ok ¡Carapollas! O le da cuatro, vamos bien Un segundidio, gente Disculpadme un momento, ¿vale? Perdonad Este fuera Disculpad, disculpad ¡Qué juegas y qué pena me va a darte volver a terminarlo, tío! No voy a poder completar todos los niveles de todas las torres, eh Ni de Blast Pero quiero mejorar al este Me faltan dos nivelitos Dos o uno Alfombra mágica Los convirtió a todos ¡Tú estás loco! Un puto genio, loco ¡Qué roto está, no! Que se muere, que se muere, que se muere, que se muere ¡Ay, se me escapa un cuervo! Vale Lo han guayoteado Está bien ¿Se escapa otro? De hecho, se me escapan Se me escapan varios Casi pierdo, tío Es que lo del genio es una locura Te convierte a todas las tropas, eh Alfombras y net, vale Espérate, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa Vale, ahora sí Vamos a crear de estos Un poquito de bloqueo por aquí Están a nivel uno los soldados Pero bueno, son más que nada para... ¿Ser Leroy? Ah, no, Lowery Son más que nada para crear bloqueo Y que me dé tiempito a reaccionar ¿Las bobinas cuánto tardan en regenerarse? Vale Tengo la tormenta todavía ¡Vamos más devorados! Un puto genio, tío Se la tiro a él, eh Se la tiro a él la tormenta Pero vamos Me importa cero Es una putada esto, tío Creo que pierdo por esto, eh Pierdo por el puto genio, tío ¡Ay! El putísimo genio Está muy roto ¡Oh! No debería tener tanto... Tampoco cooldown ¡Dos genios! ¿Cómo lo hago, tío? Voy a pasar de los caballeros Huesitos Igual me hace falta el rayo de la muerte Pero claro Si el tío sale y me lo convierte en arena la torre Entonces, hagamos una cosa Vamos a poner el elemental aquí ¿Vale? Esto aquí Esto aquí, esto aquí, esto aquí Vale Así el rayo le focusea, ¿no? Así que es resistente a la magia Es resistente a la magia No hacemos nada, ¿sí? ¿Y cómo defiendo atrás? Esto es una locura ¿Cómo coño hago esto? Me cago en mis muertos ¿Cómo mato yo al genio, tío? Esto es un problema grande, eh A ver Voy a repetir esta configuración Que creo que no es mala Vale Toma, convertido en rana Convertido en rana el primer genio Eso es lo que necesito, eh De quitarme a los genios rápido Es que te los transforma Y encima, matándole Siguen transformados Un poco putada, eh Aquí voy a poner también Huesitos Hostia, está chungo este mapa En verdad, eh Los putos genios Debería poner huesitos También por atrás Pero es que no me da el dinero, eh Para todo No me da el dinero para todo Pero ni de broma, vamos Mira esto Vale Siente la ira de la naturaleza Estos tanquean magia Quizá el chamán aquí No hace mucho, eh Quizá rente más Huesitos aquí también Es que siento que el chamán No renta, eh O la torre esta Es que Para que esta torre valga la pena Haría falta Lo diré Ah, que me han matado al héroe No me he dado ni cuenta, tío No Esta torre chamán aquí No sirve de absolutamente nada Y quizá el gusano tampoco, eh Está chungo, tío A ver, hagamos una cosa Espérate Torres Vamos a quitar los caballeros Vamos a poner a estos Que esos al menos Tienen ataques aéreos ¿Sabes? Vale ¿Puedo poner los hostigadores También aquí? ¿Y da igual que el genio Me los transforme? No sé qué estoy haciendo, eh Vale, sale un genio Vale, siguen ahí los soldados Vale Convertió en rana Te jodes Aquí falta daño Hay que mejorar a este, eh Vale, hay que saber adaptarse, gente A las circunstancias, eh 15 a 15 Creo que no es el último nivel, ¿no? Vale Bueno, mis hostigadores van a defenderse de los cuervos Que fueron los que me entraron Y los De las alfombras mágicas también Voy a subir el huesito, eh Vale Quita bastante el gusano 350 Cuesta el gusano Es un montón, tío Vale A la verga Voy a subir el gusano, eh No, esto mejor Bien No quitan ¡Hostias! Que me los one-shotean Con las pociones Vamos a ver, hermano Estoy jodido, eh ¿Cómo coño hacemos esto? Dadme un puto respiro Dadme un respiro, tío Vale Vale, ¿les matáis? Vale, los huesitos hacen su daño, eh Vale, viene el genio otra vez ¿Qué cerdo, eh? Es un cerdo Pero, tío ¿Qué cojones es esto? Convierte a todas las tropas en área ¿Esto no es una fumada? Joder Joder, es un poco fumada eso, ¿no? Tiene aquí una tormenta Necesito deshacerme de... De los genios Lo más rápido posible Buah Bien transformado Jodete El gusano El gusano es que mete muchísimo, tío Quiero esto Vale La lluvia de flechas Que maten rápido a los de... A los de las alfombras Como tomando Ok Creo que esto nos sirve de mucho Esta torre O no sé Vale Cuírate un poquito, anda Ahora salían dos genios, ¿no? Estás la última oleada ya Bien, bien Tocaditos, ¿eh? Ya está ¿No hay más genios? Ahí están Joder, puta Los putos genios, tío Que se entretenga ahí Wow Como le acaban de bajar la vida Bien, está muerto Buenísimo Otro genio más Vale Ningún hombre debería tener este poder Voy a tirar esto aquí Para que no me moleste Transformado en rana Ya está, hemos ganado Wow, tío La clara ha sido los hostigadores Ni siquiera esto es de atrás Sino este Buah, me he estresado, ¿eh? Vale, completado Next Desafío de hierro Tenemos esto y esto ¿Qué torres son estas, tío? Que vienen genios Y genios y nómadas Templo Shaolin Y Duentes primitivos Que lanzan boomerangs A sus enemigos ¿Qué hace cada uno? Lanzan un boomerang enorme Vale Los ataques de los boomerangs Probabilidad de aturdir El objetivo en cada golpe Una gol menos a un enemigo Le inflige hasta el 120 Y a los enemigos cercanos Y el monje Shaolin ¿Qué es? ¿Tú qué haces? Un monje Shaolin De élite Los enemigos que mueren O tocan 10% de oro Incrementa el número de monjes A cuatro ¿Igual con dos torres mejoradas Es suficiente? Lo dudo Pero Quiero probar Esto quita 27 a 21 Y esto 15 a 20 Ah, Dios mío ¿A dónde vais? El puto genio Igual con dos torres mejoradas Es suficiente A menos no vienen aéreos Pero viene el puto genio ese Bueno, aquí vas a convertir Las momias Me convierte en las torres Claro Vienen desde muy atrás ¿Eh? Juego los putos genios Como los odio, tío Duendes Ah, que también me vienen por atrás Ah, que también me vienen por atrás Pues estamos bastante jodidos, tío Ok Putadón, ¿eh? Vale, sin mejoras Cinco torres mejoradas Casi a tope Aturdirles Una colmena Intentaré ir poniendo esas cosas ¿Pero qué hago, loco? O sea Oro extra ¿Si hago esto? Me gasto los dos hechizos Bueno Viene tocadete Pero no es suficiente, ¿no? Bueno, que no consigo nada de oro, tío Igual más Monje Shaolin Buah, qué putada, tío Vale Ni tan mal Pero, ¿y esto cómo lo defiendo? ¿A esto cómo les mato, tío? Pero, ¿eso cómo lo haces? No tengo ni idea Cómo hacer esto Es que Salen de la jungla Directamente aquí Al punto Al punto ciego Y aquí igual, ¿no? Monje Shaolin Los pongo aquí No, no sirve de nada Tengo que defender con el héroe aquí ¿Sabes? Voy a repetir lo mismo, pero Y aquí ponte otro monje Shaolin, yo creo Voy a intentarlo así Pero, vamos, no tengo ni idea De si esto va a funcionar Lo dudo Es que me parece injustísimo Que salgan aquí De la jungla Vayan aquí directamente A la puta entrada Es durísimo eso O sea Tengo que tener guardianes Y los hechizos Rápido Igual son los únicos que salen, ¿eh? Le tiro todo al genio, tío Apenas le he quitado la mitad de la vida Apenas le he quitado la mitad de la vida Vale ¿Y esta sopa de fuego? Lo de oro está muy bien Porque supuestamente generan oro extra No sé cuánto, pero ¿Cuánto pegáis? 57, 20 No 27, 51 Eso Sopita de fuego Otra tormentita Muerto Mira Aquí están Se escapa uno Muerto ¿Esto es todo? No, vienen más Vienen más No te calientes Vienen más Hostia, que duro, tío Esto es todo Dice Y aquí muertos No sé cómo hacer esto, tíos No puedo defender delante Porque me entran por aquí atrás No sé cómo hacer esto, tío No tengo ni idea Si tuviese un hueco más de torre aquí Vale Vale Yo creo que así Bueno, esto es para este, tío ¿No? Con más monjas Que puedan crear más bloqueo Y más duendes Que vayan bajándole la vida a este cabrón Mil de vidas Antes lo hice mejor Porque antes lo frené Y le fueron pegando a estos tíos Mientras estabas tuneado con la tormenta ¿Sabes? No hay ninguna torre mejor a tope Buah Si, me conviertes esa Lo que tú quieras Los monjes Shaolin revientan, eh Joder, los monjes Shaolin revientan ¿Y si pongo todo monjes Shaolin? No lo pruebo, eh Igual todo monjes Shaolin funciona Buah Buah Lo he defendido ¿Te mueres? Lo he defendido y no sé ni cómo No te escapes Se me escapa uno, tío Vale, a ver Eh, monjes Shaolin Monjes Shaolin Vale, yo creo que esto es clave, en verdad O aquí mejor Aquí mejor, ¿no? Espérate O aquí Voy a probar así Vamos a probar así Esto es una locura, tío No sé cómo hacerlo, eh Es que el problema son estos mierdas Que salen directamente En la zona de De tu base, ¿sabes? Complican un montón las cosas 7 a 15 15 a 28 El pozo de fuego ¿Quién lo lanza? Esto Oh, ahí me los convirtió, tío Bueno Le quito la mitad de la vida, está bien Porque los que vienen por aquí Salen por aquí, ¿no? No directamente aquí Creo Buah, los monjes Vaya palicia Mira, mira Cómo les stunean aquí, eh Un perma Stun guapísimo Se escapan Nada, que no es suficiente, gente No sé hacer esto, tío No sé hacerlo A ver, a tope todo el mundo Un boomerang enorme Que inflige daño Probabilidad de aturdirles Panal de abejas Tuve que haber puesto Lo del oro Aquí Igual el panel de abejas ¿Cuánto vida tienen? 324 Es muy difícil, eh Mira, mira Casi le matan, eh Casi le mato Dios, dura muchísimo la polimorfia Dura un huevo Lo del oro Renta Vale, el panel de abejas está guapo, eh Así que esto Que me destruya Es un templo Shaolin Mierda No, no No lo movía a tiempo De hecho puede que me pase factura Eso, eh Me pasa factura No te creo Que se va a escapar este tío Oh, tío No entiendo nada No entiendo No entiendo cómo hacer esto Loco A ver, está claro Que aquí un monje Shaolin Renta Igual necesito otro héroe Por aquí Por aquí estamos de puta madre Vamos a probar así El problema es que así no tengo bloqueo Va a venir el genio Y lo va a convertir en A ver, podríamos poner una torre cebo Para que gaste el hechizo aquí Por ejemplo ¿No? Porque a veces le quito más Y a veces le quito menos Es muy raro, eh No, quédate por aquí cerca Es que el problema es que tampoco ganas nada de dinero, eh Para mejorar las torres Y ponerle habilidades No puedo poner ninguna torre cebo No me aloro Ya vienen por aquí Se escapa uno Y ese Vale, no ha escapado nadie Hay que poner una de estas, tío Si no me viene nadie más por abajo La tormenta por... Se me ha muerto, tío Vale Dios, el héroe es súper tocadísimo, tío No puedo defender esto, creo Nada, se escapan No puedo, gente No sé cómo va a ser este desafío, eh No puedo Es muy complicado Es muy complicado Salen demasiados enemigos No puedo con los genios Eh... No sé cómo va a ser esto Me falta mucho daño ¿Y si vamos full boomer duendes? Nada, esto no va a funcionar ni de coña El guerrero dragón no me sirve para nada, tío Vale, igual esto podemos obviarla La colmena Y aquí una torre cebo Vale La torre cebo más que nada para... Que el genio no transforme esta Pero aquí... Bueno, tengo triple colmena Aquí no tengo colmena A ver, la colmena igual puede hacer su trabajo Un poco le hago, eh 860 Le he quitado casi la mitad El problema es aquí abajo, eh Defender estos dos caminos es muy difícil Joder, es muy complicado esto, eh La colmena, tío ¿Pero por qué? No puedo, no puedo ¡Ay, Dios bendito! Me estoy estresando mucho A ver Está probando, vale Está probando Igual el truco es poner... Vale Igual poner muchas torres Shaolin Que son las que ralentizan Me caliento, tío Así Pero por aquí va a seguir siendo el problema, eh Esto aquí abajo sigue siendo el putísimo problema Vale Eso no era lo que debía dar Vamos a probar esto Creo que es una locura esto que acabo de hacer, pero 2 a 4 Es que no quitan nada Sin estar mejorados No quitan nada Son una mierda Bueno, espérate Van haciendo su función, ¿no? Ralentizan, quizá ¡I don offense! ¡Aparece! 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 Guau, ¿cuál debería mejorar, tío? Y la torre Y esta torre, tío Bueno, perdón, ¿y este genio? ¿Y estos de aquí? ¿Quién los para, tío? Es que no lo entiendo, tío De verdad que no entiendo cómo superar esto Es demasiado difícil No hay forma No veo una forma clara de hacerlo Y creo que menos con este personaje Quizá con otro personaje que se desplace rápido Igual el problema es ese Que necesita un personaje que se desplace rápido Este tío es muy lento O sea, estoy empeñadísimo en hacerlo Con este pavo Igual con él no es imposible hacer Yo creo que estos monjes aquí rentan ¿Vale? Y aquí esto Tienen que estar mejorados Y con colmenas ¿Vale? Un monje más Y luego aquí, pues Torretas de estas, tío Colmena Colmena Voy a probar así, tío Es que la colmena me puede salvar bastante el culo, ¿eh? ¡Any last words! Joder, lo que pegan, macho Esto directamente en el genio Para debilitarle, ¿eh? Joder Yo no entiendo como Como Algunas veces Aquí los 600 Otras 800 Otras 900 ¿Sabes? Como full aleatorio ¿Vale? La colmena Ya se ha gastado una bobina Es que aquí necesito algún bloqueo extra, tío ¿Quieres otro monje Shaolin aquí? No lo sé Wow Esa colmena ahí ha estado brutal, ¿eh? Esa colmena ahí ha sido increíble Esa colmena ahí ha sido increíble Vale, vale Esto va bastante bien, ¿eh? Ahora viene lo difícil Que son estos hijos de puta Nada, se me escapan, ¿no? No te puedo creer No te puedo creer Vale ¿Lo matas? ¿Lo matáis? Joder ¡Qué lento eres, cabrón! Ay, señor de mi vida, tío Me quiero morir, tío Me quiero morir, ¿eh? Literalmente me quiero morir Yo creo que lo del oro No vale ni la pena ¿Dan tan poco dinero? Colmenas Yo creo que doble colmena, ¿no? Vale Es que hijo de puta es lentísimo Si fallo, lo pruebo con otro héroe ¿Vale? No tiene sentido hacerlo con este tío Cuando no está aportando nada El hijo de puta no está aportando nada Le he quitado menos que antes, ¿no? Y le he tirado todo ¿Vale? 5 por ciento de probabilidad de aturdir Necesito más monjes ahí, tío Es una buena pregunta, ¿eh? Bien, bien, bien Esas colmenas Uh, esas colmenas han sido brutales La mosca, tío Voy a poner otra colmena Joder, otra mosca He matado 10 moscas hoy Se muere ese En serio, se me va a escapar No escapa nadie, ¿no? Vale Madre mía, tío Quiero poner otra colmena O quiero poner monjes Vale, esto es brutal Voy a poner un monje Debería morirse, ¿no? Sí Tú deberías morirte también Ah, tuve que haber puesto defensas aquí ¿Qué acabo de hacer? Acabo de trolear, ¿eh? Creo que perdemos por esto Se me escapa uno, tío A ver, no era malo ese try, ¿eh? No era malo el try Voy a poner otro Otro de este aquí A ti te voy a poner solo el oro Dos a la colmena Y... Este y este Y un nivel a este ¡Hermano! Vale, vale Si pierdo esta Cambiamos de héroe No tiene sentido esto ya Llevo una hora en este mapa, tío No tiene... Es muy complicado Se han calentado con este mapa Yo creo que es el héroe Lo que me está lastrando Es el puto héroe 100% 100% es el héroe El problema ¿Qué pasa si dejamos llegar a este genio, tío? ¿Qué puede pasar? Que no gaste la bobina No quería gastar la bobina, tío Bueno, no puedo mejorar nada, ¿eh? Bueno, digo yo que ese genio acabará muriendo Bueno Tanquea el horror, ¿eh? Un rayo ahí No puedo, ¿no? Nada, es el héroe, tío No tiene sentido esto, tío Es que tampoco quiero cambiarlo ¿Qué otro héroe puedo utilizar? Voy a operar con ella Vale, se teleporta Vale, la necesito a ella Vamos a poner un templo shawling aquí Y... ¿Qué más, tío? ¿Lo hacemos así? Vamos a probar esto A ver ¿Esto qué era? ¿Esto qué hacía? Vale, la flecha que envenena a los enemigos afectados Vale A verlo Pues vaya basura de... Vaya basura de magia, tío Hostia, esa magia es una basura Está muy roto, ¿no? Los genios Dos calaveras Una calavera Ah, que cuesta dos de vida, claro ¿Por qué me transformo esto? Ah, claro, es que no hay ninguna aquí Liada, ¿no? Ha muerto Bastante pronto Más rápido de lo que pensaba Mejor, ¿no? ¿Por qué mal ha ido eso? ¿Se muere? Ah, tuve que haber puesto la ayuda aquí Coño De la puta madre, tío Se está defendiendo como una campeona, ¿eh? Vale, pero... Aguanta mucho Y se me escapa uno a uno de vida ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Qué estamos haciendo mal, tío? Es que estamos haciendo algo mal Vale, esto hay que ponerlo aquí Para evitar que te transforme estos monjes Estos monjes aquí carrilean, ¿vale? O sea, son necesarios Te atacas muy lento, ¿no? Bueno, pegas muchísimo ¿Un monje Shaolin aquí? Vale, este es necesario, tío Con la col... Es que la colmena es necesaria también Y aquí, ¿qué pongo, tío? Vale Eh... Me sobra oro Vale, probemos así ¿Esto qué hacía? Mata a todos los enemigos en el área Vale, ¿puedo hacer esto? Bueno, igual lo de mata a todos los enemigos Es un poco... Figurado, ¿no? Te lo imaginas Igual te lo imaginas Lo de matarlos a todos es un poquito... Pues bueno Dios, tiene muchísimo cooldown Está guapo ese hechizo de fuego Vale Claro, el problema es que la dragona no bloquea No genera bloqueo La dragona no genera bloqueo Eso es un problema No, vale Vale No tengo magia, ¿eh? No tengo magias, ¿eh? Vale No, por favor No, por favor, no, por favor Ah, pero se entretienen con ella ¿Nos lo pasamos ya? Ay, Dios mío, me lo he pasado No era tan difícil Creo que ha sido uno de los desafíos más difíciles que he hecho en este juego No tiene más mínimo sentido lo que me ha costado esto, ¿eh? I am the bringer of death No tiene más mínimo sentido lo que me ha costado esto, tío Qué difícil Qué difícil, tío Es una tontería Eran dos enemigos que son bastante débiles Bueno, el genio no es débil pero no hace daño Simplemente te va quitando a las tropas Y los otros son bastante débiles pero eran tantos Y no tenía bloqueo ninguno En fin Chicos, lo dejamos por aquí ¿Vale? Este mapa Otro episodio Espero que os haya gustado Perdonad la manqueada Ha sido jodido de narices Nos vemos, chao Ochoa Sí ¿Vale?